No se termina de la mejor manera la temporada, pero va a ser que se va a querer terminar con un triunfo el día sábado. Sí, creo que es fundamental para nosotros y para el club terminar con una victoria aquí en casa, para retomar el próximo año y sumar lo que más vamos en el tema del descenso. ¿Qué decir de este Independiente Santa Fe? Es un equipo complicado, jodido, pero estamos esperando para este partido, para enfrentar de la mejor manera. Uno de los centrales que más sumó minutos, hoy se pregunta a la gente, ¿ese equipo venía bien? ¿Por qué cayó? ¿Encontraron después tal vez la respuesta en esta distancia ya definitiva? Y son rachas que le pasan a los equipos, creo que a todos los pasos lo importante es salir de ella lo más rápido posible y creo que pudimos salir y estamos trabajando para seguir mejorando. En los personales, Luciano, ¿cómo se siente? ¿Qué balance se puede hacer de esta temporada? Una temporada que hemos dejado todo en la cancha, creo que hay muchas cosas por mejorar, para trabajar y el próximo año esperamos hacer las cosas mejor. ¿Va a seguir con Alianza? Y estamos en conversaciones a ver qué pasa. ¿Pero tiene oferta a otros clubes? Hay cosas, pero termino con Alianza, mi prioridad es Alianza y vamos a ver. ¿Tu contrato termina este año? Sí, termina este año el préstamo. ¿Pero se quiere quedar en Alianza si se lo ofrece? Sí, ahí se está volando, estoy contento aquí, estoy contento en la ciudad, me han acogido muy bien y eso me ha agradecido con el club. ¿Se habla ya de lo que va a pasar el próximo año? Hay que esperar, primero terminar el torneo y mirar qué pasa. ¿Un nuevo técnico, qué tal, Luciano, por último, un nuevo técnico, un nuevo cuerpo técnico, como tal, qué tal? Es un muy buen cuerpo técnico, creo que en el trabajo no se escatimean nada y lo dejan todo y eso analiza muy bien los rivales. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.